Nahum, la cámara. Sácate por favor la gorra, es la segunda vez que te llamó la atención por lo mismo. No te preocupes que aquí la única que te mira soy yo, nadie más te va a ver si tienes gorra. Ah, ya, y queda grabado también para la conducta este quimestre. Bueno, creo que Cordero lo sacó el internet. Vamos a admitirlo nuevamente. Vamos a admitirlo. Bueno, hasta eso voy a rápidamente empezar. ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos tenían dictadores militares? Recordemos que es una dictadura, es el gobierno que está regido por una junta militar, pero también los civiles pueden tener dictaduras, pero cuando hablamos de dictaduras militares son de las fuerzas armadas, exactamente militares. Y en Latinoamérica existieron un sinnúmero de dictaduras a partir de los años 60. Ya aquí empiezan las dictaduras en 1945, cuando hablamos en sí de años anteriores. América Latina históricamente es una región muy castigada por los regímenes dictatoriales, es decir, siempre se dan golpes de Estado. Y después de un golpe de Estado va a venir el crimen dictatorial. Yo lo tengo que abrir, solo es cómodo, tranquilo, pero no solo. Gracias, señor López. Solo la diga. Alguien está haciendo bulla, por favor, cierre el audio. Cierre el audio. Cierre el audio, por favor. Bueno, voy a ver quién es el que tiene abierto el audio. De aquí. No sé, alguien que no le interesa levantar la voz. Bueno, Cordero, empezamos. Porque si no, me tocará dar la clase a mí. Ya. Empieza, por favor. Me presento con mi nombre y todo eso. Hijo, ¿por qué? Mira estos testamentos. No puedes ponerme unas vías positivas. Sí, ya saben que las vías positivas lo que son es un resumen, un análisis de toda la información. Y deben poner imágenes. Por eso es que, ¿cómo te vas a aprender tanta letra? Tenías que haber hecho nada más que un análisis de la información. Nada más. Mucha letra, hijo, para ti y para cualquiera. Porque hasta yo que soy maestra, por eso siempre hago un análisis y hago todo breve. Para que hasta ustedes no se confundan. Bueno, empecemos. Las dictaduras en América Latina a partir de 1945. Ok. Empieza, Cordero. Ok. 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 Bueno, creo que otra vez se salió. Bueno, voy a terminar de dar la clase porque no lo veo a Cordero. Es que él tiene problemas con el internet porque a cada momento lo está sacando el internet. Ok. Ok. No lo veo, no lo veo, no lo veo a Cordero aquí. Ok. Ok, voy a empezar nuevamente yo con la clase porque no lo veo a Cordero. Creo que se volvió a salir o no sé qué le pasó. Ay, ya. Cordero, tienes abierto el audio. Puedes abrirlo y empezar. La exposición. Dale como la tienes. Empieza. Vamos, criatura. La dictadura, el sistema de exposición es la dictadura latinoamericana. Ok. ¿Por qué los gobiernos dan la dictadura latinoamericana? La dictadura americana se dieron desde 1945 en América Latina, ha sido históricamente una región muy castigada por los regímenes dictadores. Numerosos golpes de Estado y prácticamente todos los países de la zona han dado pases y juntas militares o dictadores que han impuesto su ley a través de la fuerza. Ok. Perfecto. Empezando hace décadas en el poder mediante la fuerza. Gradualmente en el contexto. Sigue, sigue. Sigue, hijo, sigue. Gradualmente en el contexto de la guerra fría, América Latina fue tomada por los gobernantes que durante años violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. En el contexto, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcaba todas las discusiones, discusiones, ecolíticas y precisamente norteamericanos y sus objetivos de combatir el comunismo y frenar a los gobiernos izquierdistas de la región. Brindaron un apoyo militar, técnico y financiero a muchos de sus regímenes dictadores. De hecho, Estados Unidos entregó cerca de 125 mil militares en América Latina entre 1950 y 1998, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Estadounidenses también lanzaron la Operación Ponto, uno de los planes diseñados desde Washington para acabar con la oposición de los regímenes que eran afines. El plan Estados Unidos, pero no en toda Latinoamérica. Un ejemplo, el ejemplo más evidente fue la Revolución de Cuba de Fidel Castro, que fue en 1956. En 1956, le puso una publicación... 59. Urgencio, para imponer una nueva dictadura, que al poco tiempo fue apoyada por la Unión Soviética de Derecho. El mandado de Castro se extendió hasta el 2006. ¿Cuáles fueron los dictadores de Latinoamérica? En Bolívar, el poder estuvo a mano del oficial comandante G.F. Hugo Banzo. En El Salvador, fue el general Maximiliano Hernández Martínez. En Paraguay, se convirtió en el dictador militar general Alfredo Strohner. Gobernó este país durante cinco años. En República Dominicana, Rafael Tribullo gobernó el país hasta el asesinato de 1971. En Perú, el dictador Juan Velasco Alvarado integró la dominación del gobierno revolucionario en las Fuerzas Armadas, luego de gobernar por Francisco Morales Verdú. En El Salvador, gobernó Guillermo Rodríguez Lara. En Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla, el ejército del poder en el país. En Nicaragua, fue el dictador militar Anastasio Somoza García. Se mantuvo en el poder por mucho tiempo y estableció la dinastía familiar del gobierno en el país hasta 1976. En Brasil, se produjo un golpe de Estado con el derrocamiento del gobierno de Oai. Oai Polar, se inició una dictadura que duró hasta 1985. En Venezuela fue el general Marcos Férez Jiménez. Gobernó el país hasta ser dispuesto por un golpe de Estado preparado por los sectores desconocidos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ok, chicos, bueno, voy a hacer un pequeño preámbulo de lo que nos estaba explicando Cordero. Un análisis. Hablábamos de la escuela, de las dictaduras, escuelas, que Estados Unidos, ¿verdad? El que hacía, entrenó a cerca de 12.125.000 militares en América Latina, entre 1950 y 1998. ¿Por qué los entrena? ¿Cuál es el fin de esta nación? Recuerden que detrás de todo lo que él haga, no lo hace, valga la redundancia, de gratis. Él lo que quería era el poder de América Latina, es decir, tenerlo sumergido, tenerlo controlado. ¿Y cómo lo hacían? Cuando habían gobiernos que no estaban acorde a sus propósitos, rápidamente fraguaban y realizaban golpes de Estado, pero por medio de los militares dictatoriales. Aunque también podían haber golpes de Estado cuando los militares toman el poder y sí podían ellos colocar a alguien civil. Pero en la gran mayoría, por no decir casi todos, eran militares los encargados de tomar el poder y ya sabíamos de dónde venían ellos y cuáles eran sus pensamientos, lo que debían hacer una vez que estaban en el poder. Como su maestro, su mentor en esta escuela de dictadores militares, debían estar al mando de lo que ellos le decían. Cómo guiar el país, qué hacer, supuestamente en bienestar de la nación, pero los benefactores eran ellos. Vemos en América Latina un sinnúmero de dictaduras y parte de ellas están en Bolivia, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brasil, Venezuela. Habían dictatoriales que moría el dictador y le daba el mando a algún familiar o también del mismo equipo o partido también le dejaban. Habían Estados dictatoriales que tuvieron 20 y 30 años en el poder. Pero, ¿qué sucede con Cuba? Este es el claro ejemplo que cuando Bastida está en el poder, se arma un grupo de insurgentes, guerrilleros, como les llamemos, que dicen, no queremos más esta vida dictatorial, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba en el mando? ¿Quién estaba al frente? Estados Unidos. Entonces, cuando estos chicos, estos jóvenes profesionales toman las armas para ir en contra de Bastida y decirles hasta aquí no te queremos más, lo primero que hacen es sacar Estados Unidos en todo lo que es la economía y la organización política del Estado en Cuba. Entonces, es importante reconocer que estos estados dictatoriales estaban regidos, marcados y dirigidos por esa nación, la cual se alimentó de América Latina. Así que, cuando yo le digo que si hay problemas con Estados Unidos, nos van a afectar directamente. Entonces, voy a hacer las siguientes preguntas. Y allí nombraron un presidente dictador del Ecuador que el día de mañana a Carranza le toca hablar de las dictaduras en el Ecuador. ¿Desde qué año comenzaron las dictaduras en el Ecuador? ¿Cuál es el nombre de ese presidente dictador en el Ecuador? ¿Y por qué se han dado las dictaduras en Latinoamérica? ¿Quién las ha regido? ¿Quién las ha dirigido? No están de acuerdo con un presidente que no le conviene a esta nación. Entonces, el arma fragua allí, el levantar la dictadura militar y ahora sí, toman el poder, el mando, ellos. Porque recuerda que los llevaron a una escuela a que ellos pudieran saber estrategias de cómo tomar el mando a través de golpes de Estado. Entonces, vamos a, referente a estas preguntas, el presidente dictador del Ecuador y en qué año empezaron las dictaduras en Latinoamérica. Voy a dejarles de compartir para las preguntitas. Empezamos, ¿sí? Maite, primera pregunta. ¿Es el presidente? Miente. Como ahorita申ito. Servus, plano en qué año empezaron las purchasingitas.